Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a hablaros sobre el subsidio especial para mayores de 52 años, una ayuda asistencial que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal a personas mayores de 52 años que estén desempleadas de forma involuntaria. Se trata de una ayuda muy interesante porque no sólo permite cobrar una cantidad económica mensual, sino que también permite cotizar de cara a la jubilación y de este modo se trata de evitar que las personas desempleadas mayores de 52 años que están en la última etapa de su vida laboral se vean afectadas en su futura pensión de jubilación por ese desempleo involuntario en una edad en la que es más complicado acceder al mercado laboral. En este vídeo voy a explicar qué cuantía mensual se cobra de subsidio para mayores de 52 años, cuánto se cotiza de cara a la jubilación, qué duración tiene el subsidio, cuánto tiempo se puede ser beneficiario de este subsidio, los requisitos que se precisan para acceder y que el SEPE reconozca el derecho a cobrar este subsidio, la posible compatibilidad del subsidio con un trabajo por cuenta ajena que pueda encontrar el beneficiario y el plazo y la forma de solicitud del subsidio. Si os gustan estos vídeos y os sirven los contenidos que publico, por favor suscribíos a mi canal de YouTube porque así me ayudáis a seguir creciendo. Empezando por la cuantía, que es lo que más suele interesar a los beneficiarios, el subsidio mensualmente se cobra por el equivalente al 80% del IPREM. Para este año 2023 serán 480 euros mensuales. Este subsidio se puede cobrar de forma indefinida, no tiene una duración temporal concreta, se puede cobrar hasta la edad de jubilación ordinaria de su beneficiario, siempre que se cumplan los requisitos, especialmente no superar una cuantía de rentas propias equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional vigente en el momento en el que se está percibiendo el subsidio. En cuanto a la cotización de cara a la jubilación, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años cotizan por el 125% de la base de cotización mínima vigente en el año en el que se está percibiendo el subsidio. Para este año 2022 se ha estado cotizando 1.458 euros mensuales y aún se desconoce cuál será la base de cotización para el próximo año 2023, porque aún no ha sido aprobada ni publicada. Cuando esto ocurra, os dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo para que estéis informados sobre la base de cotización que regirá el próximo año. La cotización de cara a la jubilación supone que el beneficiario del subsidio pueda incorporar en sus bases de cotización la cantidad citada, 125% de la base de cotización mínima. Y con estas cantidades, en el futuro, cuando solicite su pensión de jubilación, se calculará la misma, es decir, se tendrán en cuenta estas cantidades para el cálculo de su futura pensión de jubilación. Además, quien quiera mejorar estas bases de cotización y con ello su futura pensión de jubilación, siempre que se lo pueda permitir económicamente, puede pagar la cuota de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social. La combinación del subsidio con este convenio especial es posible y mejora las bases de cotización y, por tanto, la futura pensión del jubilado. Para que el SEPE reconozca este subsidio especial para personas mayores de 52 años, deben cumplirse los siguientes requisitos. Estar desempleado de forma involuntaria, inscrito como demandante de empleo, haber agotado la prestación por desempleo que pueda corresponder. Si no se tiene derecho a prestación por desempleo al paro, se puede acceder directamente al subsidio para mayores de 52 años. No tener rentas propias superiores al 75% del salario mínimo interprofesional vigente. Este año 2022 el salario mínimo son 1.000 euros, por lo tanto, no se deben superar rentas superiores a 750 euros. Se trata de rentas propias, por lo tanto, no cuentan las rentas del resto de la unidad familiar, como puede ser el cónyuge, por ejemplo, y se trata de ingresos de prácticamente cualquier naturaleza, es decir, una renta por el alquiler de un inmueble o ingresos de cualquier otro tipo que pueda percibir el beneficiario del subsidio y que, si supera el 75% del salario mínimo interprofesional, es incompatible con el subsidio, por lo tanto, no se le reconoce. En la descripción de este vídeo os dejo más información sobre este requisito de rentas. También es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años durante toda la vida laboral, de los cuales al menos dos deben haberse cotizado durante los 15 años anteriores a la solicitud del subsidio para mayores de 52 años. Y, finalmente, deben haberse cotizado al menos seis años en concepto de desempleo. Este es un requisito que muchos autónomos no cumplen porque hasta el año 2019 no era obligatorio para los autónomos cotizar por desempleo y, por este motivo, aquellas personas que han dedicado toda su vida laboral al régimen especial de trabajadores autónomos tienen problemas para acceder a este subsidio, aunque el cese de su actividad haya sido involuntario. Para solicitar este subsidio para mayores de 52 años hay que esperar un mes tras haber agotado la prestación por desempleo contributiva, el paro, y transcurrido este mes se abre un plazo de 15 días dentro del cual hay que solicitar el subsidio. En caso de que no se tenga derecho a cobrar la prestación por desempleo contributiva, el plazo para solicitar el subsidio igualmente es de 15 días. Es posible solicitar el subsidio mediante diversas vías. Se puede hacer mediante la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal con certificado digital o incluso sin este. Os dejo más información en la descripción de este vídeo. También se puede pedir una cita previa para acudir a una oficina del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, la más próxima al domicilio del interesado y ahí pues ser atendido por una persona de carne y hueso como se ha hecho toda la vida. Y finalmente también es posible rellenar los formularios correspondientes, adjuntar la información y la documentación que corresponda en cada caso y presentarlo todo a través de un registro público o mediante correo administrativo en cualquier oficina de correos. Y finalmente, como ya he comentado al principio de este vídeo, este subsidio especial para mayores de 52 años es compatible con trabajos por cuenta ajena que pueda encontrar el beneficiario mientras percibe el subsidio. No obstante, para no alargar demasiado este vídeo, os dejo en la descripción mucha más información sobre esta compatibilidad del subsidio con el trabajo. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido la información que os he facilitado. Cualquier otra cuestión puede plantearse en el Servicio Público de Empleo Estatal. Yo con esto me despido de vosotros, os envío un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.